Imagine que usted es el vecino del primero A, y que el vecino del primero B no le traga, que durante meses se ha dedicado a hablar mal de usted, en el rellano, en los encuentros casuales con otros vecinos en el mercado, que ha dicho pestes, que le ha acusado de juntarse en su piso con lo peor de cada casa, que ha llegado a asegurar que la comunidad sería mejor si usted se fuera de allí, que le ha tirado colillas a su balcón, que ha rayado su puerta. Imagina que un buen día el vecino del primero B llama a su puerta y le pregunta si le puede regar las plantas durante sus vacaciones. Pues en eso anda Feijó, diciendo que va a pedir ayuda al vecino del primero A. Son las 10 de la noche y las 9 en Canarias. Señoras, señores, no saben qué alegría me da verles por aquí. Si un mes de julio a esta hora de la noche andan al otro lado de la radio, es que quieren que les contemos lo que ha pasado hoy, y es lo que vamos a hacer. 25 de julio, día del patrón de Galicia, de la tierra que gobernó Alberto Muñez Fijo, y ya veremos si de la tierra a la que volverá, si es que los suyos no le perdonan el resultado. Mire, yo creo que decir que no se tienen apoyo simplemente por haber hablado con algún grupo me parece una conclusión precipitada. UPN y Coalición Canaria están en la mejor disposición. Hablaré las próximas semanas con el Partido Socialista y con Vox, y a partir de ahí vamos a seguir trabajando. A Feijó le va el futuro en mantener viva la idea de que tiene futuro. Y claro, después de que el PNV le dijera ayer que no, que con ellos no cuente, cualquier intento de sumar tiene ciertos tintes melancólicos para Feijó. Bueno, podría decirse que ha terminado por cavar su propia trampa. Vox ha hecho de tapón antes de las elecciones y después va a ser de repelente. Es evidente que mi obligación es hablar con los grupos. El candidato socialista, la misma noche electoral, me propuso empezar a hablar después del recuento del voto cera. Y por tanto entiendo yo que los primeros días de agosto, una vez finalizado el voto cera, tendremos que hablar con la segunda fuerza política, que es el Partido Socialista Obrero Español. Hablará con el PSOE, hablará con Sánchez, con el vecino del primero A. Podríamos escribir el guión de esa conversación entre todos esta misma noche, pero estará bien que hablen. En unos minutos le vamos a pedir a Mariela Rubio dos cosas. Que nos dé las claves de la estrategia que está siguiendo Feijó y que nos cuente en qué andan los varones del PP, si algunos ya están afilando cuchillos o si solo han abierto el cajón para recordar dónde los tenían guardados. Hoy Pedro Sánchez ha coincidido con el rey en la inauguración institucional del Museo de las Colecciones Reales. Hoy el camino es el que señalan los personajes del tapiz de Pérez Villalta. Un camino de justicia, de convivencia, de construcción en definitiva de una sociedad orgullosa, de su pluralidad y su diversidad. Y que aspira a convertirse en ejemplo de tolerancia, de progreso, donde la ciencia y el ingenio marcan el camino. Oye, hasta en un tapiz del Museo de Colecciones Reales hay lecturas para la España de hoy. Vamos a tener que tapizar el estudio de la Serla de Tertulia Dora 25. El rey y el presidente en funciones se han visto hoy, pero no se van a ver en Maribén, como es habitual en verano. Pero hay una estrategia expresa en el gobierno y en el PSOE de hacer un parón y de demostrar más tranquilidad que el ganador de las elecciones. Claro que luego van a venir los apuros porque los apuros vendrán. Pedro Sánchez haurá de saber fins on vol arribar fent política per decidir si vol o no vol governar a l'estat espanyol. Decía hoy la líder de Junts, que tiene que ser Pedro Sánchez el que decida hasta dónde quiere llegar, cuánto quiere ceder, qué precio está dispuesto a pagar por tener los votos de Junts. Ya saben que el precio que pone ese partido en su exigencia de máximos es doble, amnistía y referéndum. Nosotros somos un partido constitucionalista y eso significa que cualquier cuestión que abordemos o que traslademos tiene que estar estrictamente en ese marco constitucional. Así que hacer otros comentarios, otros planteamientos distintos, alejarse de esa realidad que el Partido Socialista representa, que justamente es esa garantía de estabilidad y sobre todo esa garantía del cumplimiento constitucional que hemos llevado a rajatabla. Es la respuesta que daba esta mañana, no? Y por hoy la ministra María Jesús Montero, luego escucharemos algunas reflexiones más de las que ha aportado y luego nos detendremos en las previsiones del Fondo Monetario Internacional. Quédense de momento con un dato. La economía española crecerá un 2,5% y eso es un punto más que lo que calculaba hasta ahora el FMI. Como hay algunos riesgos, luego le vamos a pedir a Javier Ruiz que nos hable del brillo del dato y de las sombras del dato que también las tiene. Estamos pendientes de la evolución de un incendio en Gran Canaria, quemado ya unas 200 hectáreas, ha obligado a desalojar a unas 200 personas para evitar los riesgos asociados a la evolución del fuego y en un contexto de emergencia en el Mediterráneo, con una oleada de incendios terrible en Grecia, en Italia, en Turquía o en Argelia. Victoria García, buenas noches. Hola Pedro, buenas noches. Se quema el sur de Europa y las llamas también azotan el norte de África. Solo en Argelia, 34 muertos. De ellos, 12 eran agentes forestales y de seguridad. En Turquía, un incendio obligado a evacuar un hospital en la región de Antalya y amenaza uno de los principales bosques del país. En Grecia, la situación no es mucho mejor, con incendios en varias islas. Un avión de Canadá Air, que colaboraba en las labores de extinción, se ha estrellado en el monte de Platanistos, aunque sus dos ocupantes están vivos. En Italia, en Sicilia, con el aeropuerto cerrado, por el humo y las llamas, hay centenares de atrapados, entre ellos, Eduardo, un joven español. Estamos parados desde hace tres horas, hay muchísimos coches, está toda la carretera parada. Y es un poco una situación de emergencia con los incendios en las carreteras. La situación dista de pintar mejor en las próximas horas, porque en Argelia se espera para mañana temperaturas cercanas a los 48 grados a la sombra. De la tarde también la sentencia de un tribunal de Bruselas, siete años después de los atentados del 2016, que dejaron 32 muertos. Ángel Villas Cruzá. Son ocho los declarados culpables de asesinato o intento de asesinato por las bombas que explotaron en el aeropuerto de Bruselas y en el metro en el año 2016, y que acabaron con la vida de 32 personas y provocaron más de 300 heridos. La sentencia confirma la conexión entre estos ataques en la capital comunitaria y los que se perpetraron un año antes en la Sala Bataclan en París. Dos de los hoy condenados ya lo fueron a cadena perpetua por los ataques en la capital francesa. Uno es Salah Abdeslam, el principal sospechoso de aquellos ataques, y junto a él, Mohamed Abrini. Ya estaba clara con la investigación la conexión entre los ataques, pero ahora se confirma con esta sentencia. Esta tarde hemos conocido la muerte de tres personas en una misma playa de tabernes en Valencia. Se estaban bañando en una zona que no tenía socorristas en el primer semestre del año. Han muerto 169 personas ahogadas, son 29 más que en el mismo periodo del 2022. Dicen los expertos que habría que renovar con urgencia los sistemas de vigilancia. Lo que ha pasado en nuestro país es que se nos ha quedado anticuado todo el sistema de gestión y esto está repercutiendo a profesionales y está repercutiendo también en el número de vidas humanas. En tres minutos, en un poco más de tres minutos, saludamos a los analistas de esta noche y nos metemos ya en materia. Las 10 y 11 minutos de la noche, 9 y 11 minutos en Canarias. Ya saben que cada verano las tertulias de la radio, los tiempos de análisis, suman voces nuevas. Este también, también en Hora 25, algunas muy reconocibles. Por ejemplo, Sergio Pascual, analista político, exdiputado en el Congreso desde Galicia. Sergio, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pedro. Bienvenido y bien hallado de nuevo. Hemos sumado este verano el análisis de Pablo Montesinos en lo de excomparte categoría con Sergio Pascual, exdiputado, y en la actualidad corresponsal político del Half Post. Pablo, buenas noches. Un placer estar aquí de nuevo en este estudio, en otra faceta. En otra faceta. ¿Recuerda cuál fue la última vez que dijiste? Sí, sí, lo decíamos a micrófono cerrado. La última vez que yo entraba a este estudio era todavía vicesecretario de Comunicación del PP y era la gran crisis del PP ya en los días finales de Pablo Casado. No venía muy contento entonces. Espero irme esta noche con una sonrisa. Esperemos que sí, esperemos que sí. Lola García, de nuestro equipo titular de analistas, la conocen bien. Lola, muy buenas noches. Muy buenas noches. Desde García. Buenas noches a Pablo también, que hace tiempo que no lo oía. Un placer, un placer. Bueno, pues por aquí pasaremos algunas noches de verano. Yo diría que ¿dónde vais a estar mejor? Sí, se te ocurren algunos lugares, Pablo. Sí, sí, tres. Pero bueno, seguro. No, pero este no está mal. Sí, estamos encantados. No está mal, no está mal. Venga, vamos al lío, que se nos van a amontonar si no los argumentos para esta noche. Quiero que escuchen esto. El sanchismo es un conjunto de mentiras, manipulaciones y maldades. Vengo a derogar el sanchismo. Ese es usted, un presidente más generoso con los verdugos que con las víctimas. Si del sanchismo hubiese dependido, en el País Vasco habría asesinos en las instituciones. Violadores y pederastas, sediciosos, corruptos, ocupas y ahora también los que iban con pasamontañas y pistolas. Para todos ellos usted es una gran esperanza electoral. ¿Sabe cuál es su problema? Su problema es el yo, 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 yo. Es lo único que le mueve. Y es lo que vamos a intentar superar todos los españoles. La reforma más urgente y de mayor calado es la que tiene que hacer frente a este país, es derogar el sanchismo. Vengo a derogar el sanchismo en el fondo y sobre todo en la fondo. Queda un día... Bueno, el sanchismo, la derogación del sanchismo fue uno de los pilares de la campaña del Partido Popular, del discurso del propio Feijó. Por eso puede haber quien crea que tiene ribetes de chiste que ahora el líder del Partido Popular se plantee llamar a las puertas del PSOE. A las puertas del sanchismo, del protagonismo, del protagonista del sanchismo. Bueno, es una estrategia que es inviable, pero quizá la única posible para mantener algunas constantes vitales. Decir eso de voy a empezar a hablar con todos porque soy el ganador. Mariela Rubio, buenas noches. Buenas noches. En batalla abierta contra la aritmética, el líder del PP sigue adelante y asegura que intentará formar gobierno, aunque el PNV se niegue siquiera a sentarse a negociar. Y pese a venir de una campaña basada en derogar el sanchismo, Feijó insiste en hablar con Sánchez para intentar un pacto entre los dos partidos de Estado. A la pregunta de si está dispuesto a ir a la investidura, incluso si no tiene los apoyos suficientes, respondía así el líder del PP. Mire, yo creo que decir que no se tienen apoyos simplemente por haber hablado con algún grupo me parece una conclusión precipitada. UPN y Coalición Canaria están en la mejor disposición. Hablaré las próximas semanas con el Partido Socialista y con Vox y a partir de ahí vamos a seguir trabajando. Creo que sería un error que en España gobernase los independentistas, porque han pedido votos y sin embargo los partidos de Estado han ganado. Hablaba si Feijó en Santiago de Compostela. Por su parte, la fundación de Aznar, FAES, ha asegurado hoy en un texto que Feijó tendrá la oportunidad de detallar su propuesta a los españoles con ambición en el proceso de investidura. Y si los españoles, añadía, son llamados de nuevo a las urnas, el Partido Popular estará preparado. Bueno, Esperanza Aguirre, que no es una varonesa del PP ahora mismo, pero que siempre pone color en las crisis internas del PP cuando se dan o cuando se anuncian. Alguien diría que no hay charco, que no pise si se le pone delante. Bueno, hoy dialogaba con la abogada Guadalupe Sánchez. Tenemos que cambiar la estrategia, en mi opinión. La estrategia buena del PP fue lo que Aznar decidió en el año que llegó al PP. Todo el que esté a la derecha del PSOE tiene que estar cómodo, pero el PP cómodo. Liberales, que son democristianos, conservadores y hasta socialdemócratas. Eso hay que hacerlo con otro líder al frente. Eso no lo puede hacer Núñez Feijó. El futuro del centro derecha en España pasa por una mujer, Isabel Díaz Ayuso. No seré yo la que te lleve la contra. Bueno, pues ahí estaba la guinda de Esperanza, Aguirre. Si ustedes han dado hoy una vuelta por los medios, habrán leído varias referencias a los varones del PP. Así que le hemos pedido a Mariela que nos diga cómo suena, si es que existe esa corriente de fondo en el partido. A diferencia de Aguirre, los varones del partido sí cierran públicamente filas con su líder, pero comparten con la expresidenta madrileña sus críticas a los errores de la estrategia de campaña. Una anestesiada por unas encuestas que hicieron a Génova relajarse. Algunos líderes territoriales reconocen el error de no haber percibido la gran movilización de la izquierda. Y algunos plantean que el voto útil contra Vox terminó siendo para muchos españoles el voto a Pedro Sánchez. Ya en la noche electoral, algunos sentenciaron que el PP se había dejado el centro en la campaña y que los pactos con Vox presentes y futuros espantaron al centro izquierda. Pero también que los mensajes de priorizar los pactos con el PSOE espantaron al votante más a la derecha. En privado, varios dirigentes reconocen que Feijó sale dañado del 23J, pero asumen que no tiene sentido cuestionar ahora al jefe de filas cuando no es descartable una repetición electoral. Lo interno, pues, tendrá que esperar a que se aclare la situación política, pero tampoco nadie descarta que se termine abriendo la caja en el medio plazo si el PP termina en la oposición. Desde luego, Pedro, hace solo 15 días nadie habría preguntado, como ayer se hizo a todos los varones a la puerta de Génova, si el liderazgo de Feijó está en peligro. Bueno, Pablo Montes, si nos puede llamar la atención, muchos oyentes del 25, españoles, votantes de un otro partido, este empeño del líder del Partido Popular en trasladar la sensación de que, oye, hay opciones, hay posibilidades, incluso llamando la puerta de aquel a quien has querido derogar durante todo este tiempo. Bueno, yo creo que Alberto Muñoz Feijó lo que está haciendo es construir un relato. Hay que partir de una premisa y es que los resultados electorales que se cosecharon el pasado domingo no estaban en el pronóstico del Partido Popular. Prácticamente nadie, yo creo que nadie en el Partido Popular esperaba ese resultado. Todavía están en shock, todavía están asimilándolo. Y lo que hace el equipo de Alberto Muñoz Feijó con él a la cabeza es articular una estrategia de urgencia. Es decirle a los españoles, hemos ganado las elecciones, tenemos la legitimidad para presentarnos a la investidura. Porque además en el imaginario del Partido Popular estaba lo que ocurrió en el Parlamento catalán con Inés Arrimadas. Inés Arrimadas no dio el paso, no se presentó, pese a ser la primera opción de los catalanes en su día. Y en el PP eso siempre fue considerado un error, por lo cual están en esa construcción del relato político. Ahora, a partir de ahí, dicho esto, ¿hay alguien en el Partido Popular que crea que Alberto Muñoz Feijó le vayan a dar sorpresivamente los números y pueda sacar adelante la investidura? Pues la inmensa mayoría de varones territoriales, al menos con los que yo he hablado, y altos cargos, te reconocen que no. No, ellos saben perfectamente que el Partido Popular no tiene los números, que no tiene las opciones, que esa posibilidad está enfrente, está con Pedro Sánchez y con todo ese puzzle que tiene que construir. Por lo cual en privado te lo dicen muy claro, no hay opciones, pero públicamente hay que construir además ese relato con un Partido Popular que está en estado de shock, con muchos cargos, varones territoriales, altos cargos, que esperaban sí o sí, es que no veían otro escenario que el de al menos alcanzar una mayoría absoluta junto a los votos de Vox y que ahora mismo, bueno, pues están en una situación de a ver qué pasa y dónde estamos. Y esa estrategia de urgencia de Fijo es la de decir al Partido Popular, seguimos viviendo, mantenemos las constantes, vamos a ver hacia dónde vamos y además así Alberto Fijo gana tiempo. Claro. La pregunta, Lola, voy contigo y luego con Sergio, es durante cuánto tiempo va a poder mantener. Es verdad que luego los plazos y el propio calendario que se deriva de una convocatoria electoral impondrán algunas urgencias. Algunas, no todas, Lola. Sí, yo también creo, como comentaba Pablo, que se trata de hacer un relato, de insistir en que se consiguió un buen resultado, en que Fijo es el ganador de las elecciones y no hacer, como dice Pablo, un ciudadano, ¿no? Aquí, por ejemplo, Salvador Illa hizo exactamente lo mismo por el recuerdo de lo que había hecho Arrimadas, que había ganado las elecciones, pero no intentó siquiera buscar la posibilidad de gobernar. Salvador Illa insistió hasta la extenuación prácticamente a pesar de que sabía que no iba a tener los apoyos. Por tanto, como relato me parece lógico porque además no olvidemos que puede haber una repetición electoral. Entonces tú no puedes dejar de estar ahí presente y trasladando el mensaje de que estás en el tablero, que no te hayas quedado fuera. Sobre lo que puede pasar, pues la verdad es que lo de las consultas con el rey será complicado porque ¿quién puede ir, presentarse y decir, puede intentar una investidura? Pues va a ser difícil. Primero porque, claro, si Fijo se presenta simplemente diciendo, pues tengo el apoyo de UPN y Colección Canaria, pues evidentemente con eso no va a ningún sitio. Para que como mínimo tenga alguna opción tendría que ir con Vox. Y entonces ya estás hipotecando el ir a unas posibles elecciones porque ya vas de la mano de Vox, ¿no? Explícitamente. Por parte del PSOE también tendría problemas. Ahora hablamos del PSOE. Sí, sí. Te digo una cosa, ¿eh? Vox y UPN y Coalición Canaria, quiero decir, UPN y Coalición Canaria no taparían lo suficiente el hecho de que vaya con Vox, ¿no? Son dos partidos minoritarios que tienen un diputado cada uno de ellos. Es verdad que cuando los márgenes se estrechan tanto, un diputado de UPN o de Coalición Canaria o del BNGA acaba teniendo más valor político que la mera representación de un diputado. Sergio. Bueno, yo creo que en realidad esta maniobra de Feijó es una maniobra de autodefensa. Que él ya es consciente de que no va a salir vivo como dirigente político de esta, ¿no? Porque imaginemos los escenarios que se ponen encima de la mesa, ¿no? Un escenario probable en este momento, o plausible al menos, en el que el PSOE consigue articular una mayoría para ser investido, es evidente que Feijó no llega vivo a la siguiente convocatoria electoral dentro de cuatro años. En el escenario en el que haya una repetición electoral, también cabe la posibilidad de que se impongan esas voces que acabamos de escuchar, ¿no? Del Partido Popular, que piensan que Ayuso es una dirigente más eficaz para comerse los votos de Vox. Y también hay muchos dirigentes del Partido Popular que saben que para poder revertir el resultado que tuvieron el domingo, la única fórmula es comerse los votos de Vox. De tal manera que la única posibilidad que tiene Feijó de llegar vivo, al menos a esa hipotética repetición electoral, es que el rey le deje ir a una investidura al Congreso. Y en ese caso, yo creo que se le pondría, no solo por el parecido, pero se le pondría una cara de Hernández Mancha tremenda al señor Feijó, ¿no? Esto es interesante. Y lo traslado a Lola y a Pablo. Esta tesis de Sergio Pascual. Lola, que Feijó no llegaría a unas próximas elecciones. Hombre, abrir una crisis en este momento y provocar que, en fin, que Pedro Sánchez, que parece que le puede coger el gusto a esto de decir, bueno, pues elecciones ya mismo, ¿no? Y pillarte que casi no tienes líder, también me parecería muy arriesgado. O sea, es una operación complicada. No se elige, no se hace un relevo así tan de buenas en primeras. Tampoco sé si Isabel Díaz Ayuso estaría dispuesta a correr ese riesgo tan rápidamente. Hay que tener en cuenta que irías a unas elecciones con el shock emocional de un batacazo, de algo inesperado. Y no sé hasta qué punto ella considera que esta es su oportunidad. Yo creo que más bien ella desearía esperarse, ¿no? A mí me ha parecido que el análisis que previamente nos hacía Mariela Rubio era muy exacto. Hay que explicar como dos partes, ¿no?, de la situación que está viviendo internamente el Partido Popular tras, bueno, pues los diálogos que yo he mantenido con algunos de sus cargos. Primero, hay varones territoriales, altos cargos del Partido Popular, que han reclamado autocrítica, que creen que hay que darle una vuelta a la relación que se tiene con el partido de Santiago Abascal, que han echado de menos, además, pues unas consignas claras de Génova, no que cada uno hiciera lo que quisiera, que en una comunidad autónoma una cosa fuera muy mala, pero que la otra era muy buena, que en un sitio se podía atravesar una línea, pero en otra era una línea roja. Sí, que esa reclamación de autocrítica se ha hecho a la Dirección Nacional del Partido también. Que esto signifique que en estos momentos en el Partido Popular haya un movimiento construido para cambiar el liderazgo del Partido Popular y apartar a Alberto Núñez Fijo de la dirección del partido, yo creo que no. Al menos a corto plazo yo creo que eso no existe. Para mí, la prueba del algodón, hay que conocer un poco al Partido Popular. En el Partido Popular las estructuras territoriales son importantísimas, lo que dicen los varones. Todavía no había salido Alberto Núñez Fijo del balcón de Génova 13 y ya había un tuit de Juanma Moreno, del presidente de la Junta de Andalucía, diciendo yo estoy con Alberto Núñez Fijo. Él tiene la legitimidad de intentar conformar gobierno. Y esto lo que está diciendo es, ojo, ojo navegantes, Andalucía está con Fijo. Galicia, evidentemente, está con Fijo. En la comunidad valenciana no ha habido ningún movimiento raro. Castilla y León, Mañueco, ha dejado claro que está con Fijo. Es decir, las estructuras territoriales, los compromisarios. Luego, en el Partido Popular todavía está esto de los militantes votan, que no sabemos si se va a modificar o no. Ya, pero bueno, las estructuras territoriales tienen su poder y están hablando de una forma muy clara. Yo creo que Fijo va a marcar sus tiempos. Y la pregunta que tendrá que responder, cuando corresponda, si la quiere responder, es si la legislatura echa a andar, él quiere liderar la oposición porque él iba a ganar y a gobernar legítimamente, lo dejó claramente. Y si no, que quiere estar un tiempo y controlar los tiempos. Esa es la pregunta que, a mi juicio, responderá, si quiere, cuando corresponda. ¿Es el momento? Yo creo que el Partido Popular no está en eso. Sergio. Yo diría que no le va a corresponder a Fijo decidir si se queda como líder de la oposición o no. Esa decisión me temo, o bueno, me temo, o pienso que se la tomarán por él. Y la verdad es que creo que Pablo Montesino sabe lo rápido que se puede ejecutar un cambio de liderazgo en el Partido Popular. Lo vivió en sus carnes, por decirlo. Podemos empezar con las apuestas de verano, pero de momento yo estoy en el momento. No, no lo vemos. El último elemento que pongo encima de la mesa, simplemente para reflexionar sobre que esa posibilidad no está del todo descartada, yo no digo que vaya a suceder mañana, es que desde las terminales mediáticas de la derecha, el fuego amigo ha comenzado a tan solo, bueno, iba a decir 24 horas, pero creo que no se han esperado ni 12 horas para empezar a disparar contra el cuartel general, por decirlo de alguna manera. Y las terminales mediáticas en la derecha española sabemos que mandan mucho y que pesan mucho. Si a esto le sumamos los amplificadores de la derecha madrileña y que el Partido Popular sí tendría una candidata alternativa perfectamente definida y clara, me parece que esa posibilidad aumenta y que esa es la razón por la que Feijóo insiste en que tiene que ir al Congreso a tratar de consolidar no solamente la publicación de cuál sería su propuesta para los españoles, que por cierto podría habernos la contado durante la campaña electoral, sino también para consolidar que es él el que dirige al Partido Popular. Bueno, dejadme que siga avanzando, vamos a poner el foco ahora en la otra parte. en la parte que puede liderar el PSOE y que hoy tiene más opciones de poder sacar algo en claro de estas elecciones. En fin, lo venimos diciendo, ¿no? El PP necesita demostrar que tiene opciones de hacer posible algo que es un imposible. Y el PSOE, sin embargo, el gobierno, tiene necesidad de lo contrario, o eso aparenta, ¿no? Dejar que el PP, bueno, y el propio Feijóo, se vaya cociendo poco a poco en estos días que suceden a las elecciones en una especie de breve, calma chicha veraniega que puede durar pues un par de semanicas, no más. Ima Carretero, buenas noches. Hola, buenas noches. El gobierno está en funciones porque así lo dice la ley, pero además es que Sánchez ha decidido que en la estrategia de la investidura le interesa el perfil bajo. No irá a Mariven, al despacho extraordinario con el Rey, de eso hay precedente para todo porque Sánchez en funciones estuvo en Palma en 2019 y Rajoy en funciones no fue en 2016. En esta ocasión se quita del foco, tampoco habrá más reuniones del Consejo de Ministros hasta el 22 de agosto y no habrá rueda de prensa de balance del presidente, dicen en su equipo que el balance lo hicieron los ciudadanos el domingo. Y todo eso lo enmarca la Moncloa dentro de la absoluta normalidad de un gobierno que ha dado estabilidad al país contra todo pronóstico, eso dicen, y que ahora está esperando que se configure otro nuevo. En este momento lo que se está produciendo es una nueva cita electoral tras cuatro años de gobierno y por tanto absoluta tranquilidad, normalidad, todo ha funcionado correctamente, la ciudadanía se ha expresado. Ha evitado en rueda de prensa la portavoz Isabel Rodríguez responder sobre las negociaciones que corresponden al ámbito de los partidos, aunque la número dos del PSOE esta mañana en hoy por hoy ya ha avisado de que quieren ser discretos. Por el momento se están cuidando muchísimo de poner a Junts en el centro de la escena y están ignorando los llamamientos de Núñez Feijóo. Es más, no tienen prevista reunión alguna de Sánchez con el líder del PP. El día 17 se constituyen las cortes y el PSOE espera llegar a esa fecha con un acuerdo que visibilice que Sánchez tiene más apoyos que Feijóo para la investidura. Bueno, esta mañana pasaba por hoy por hoy, María Jesús Montero, la hemos escuchado antes a las 10. Quiero recuperar un momento de la entrevista con José Luis Astre porque es un requiebro de esos de manual para no empezar molestando a uno de los posibles socios, al menos en la abstención, que puede necesitar el PSOE. Para usted el PP es un partido de derechas, ¿verdad? Sí. Y Junts per Cataluña... Evidentemente, vamos, no lo digo yo. Lo dice en sus políticas. ¿Y Junts per Cataluña qué es? No, yo no voy a calificar lo que he hecho un per Cataluña. Evidentemente, cuando nosotros siempre hemos trabajado y hemos trasladado la mayoría progresista, es una mayoría superior a la que representa el Partido Popular y Vox. Y si me apura, pues UPyN o porque ya... Bueno, esto es algo así como de, uy, una piedra en el camino, voy a ver si la rodeo, ¿no? Va a ser muy interesante, Lola, asistir durante todo este tiempo a la manera en la que el Partido Socialista y los cargos del Partido Socialista se relacionan con la necesidad de que Junts acabe favoreciendo la investidura. Va a ser interesante y va a ser muy largo, yo creo. Tengo la impresión de que... Y además no va a ser nada fácil. Me da la impresión que, quizá porque hemos llegado todos exhaustos al verano, que se lo están tomando con una cierta complacencia y que están dando por muy seguro que va a existir ese apoyo o esa abstención de Junts por Cataluña. Yo no lo tengo nada claro, la verdad. Soy más bien tendente a una, en este momento, a una repetición electoral que no... Oye, ¿y quién negociará por Junts, Puigdemont, en persona? Bueno, supongo que habrá algún tipo de intermediario o intermediarios, pero quién va a tomar la decisión, evidentemente, es Puigdemont. Y además se da la circunstancia de que no tiene absolutamente ningún cargo en el partido. Él es un militante de base, pero vaya militante. Claro, vaya militante. ¿Te imaginas que dice Puigdemont? No, no, no. Yo, si no hablo con Pedro Sánchez, no negocio nada. Pues no es descartable cualquier cosa similar. Hay que partir de la base de que Puigdemont lleva seis años en Waterloo, abonando un discurso de resabio, de sentirse humillado. Entonces, ahora es su oportunidad, digamos, de hacer pasar por el aro a determinados actores que él considera que son el origen de todos sus males. Y por ahí pasan Esquerra Republicana y Pedro Sánchez. Sergio. Bueno, la verdad que es un atrevimiento lanzarse a la piscina estando Lola ahí, que conoce muchísimo mejor que yo el escenario catalán. Uf, es difícil, me temo que ni... Como soy un optimista patológico... Antes, perdona, cuando hablaba de si Junts era de derechas, yo estaba pensando, es que no lo saben ni ellos. Yo, de todas maneras, como soy un optimista patológico, me lanzo a la piscina. Yo tengo la sensación que parte de la suposición de que Junts pudiera ser un acto racional, que ya es mucho suponer. Parto, digamos, de la suposición de que un voto afirmativo a Sánchez es imposible para Junts, porque lo partiría por la mitad. Por un lado, porque es un partido de derechas cuyas bases sociales no quieren que se apoye un gobierno progresista. Y, por otro lado, porque es un partido independentista que no quiere y que no ha apoyado en ningún momento al dueto Partido Socialista-Unidad Podemos y ahora sumar. Y, por otro lado, creo que un no también les haría correr un cierto riesgo de ruptura. Menor que el sí, evidentemente, pero también les haría correr un cierto riesgo de ruptura. Por lo tanto, para ellos, en términos de cohesión interna, la abstención parece una respuesta relativamente razonable. Ese es un elemento. El segundo elemento, que yo pongo encima de la mesa, es que en ciudades medias pareciera que ha habido un drenaje de votos de Junts hacia el PSC. En Sabadell ha perdido un 25%, en Reus ha perdido un 22%. Bueno, esto es un aviso a navegantes también sobre la posibilidad de aparecer frontalmente contra la posible investidura. Y el último dato que pongo encima de la mesa, que este sí que es más de, bueno, pues de un poco de augur, pero bueno, ya que estamos con la figura de Puigdemont, que en realidad es quien va a tomar esta decisión a la postre, yo tengo la sensación de que Puigdemont, que se ha llevado los últimos tres, cuatro años condenado al ostracismo mediático, puede estar tentado de disfrutar de una legislatura de cuatro años en la que permanentemente tengamos que ir todos los españoles y las españolas y todos los medios de comunicación a llamar a su puerta de Waterloo para preguntarle qué opina. Porque fatiguita. Esto es un caramelito para él que creo que le va a costar mucho rechazarlo. Ahí tienes toda la razón. Pablo. Bueno, yo parto de una premisa que es que yo con Pedro Sánchez ya, quiero decir, no descarto absolutamente nada y no descarto ningún tipo de acuerdos. Si algo ha demostrado Pedro Sánchez es que resiste, que es un superviviente, que aguanta y que tiene margen para sacar adelante cosas que parecen imposibles o inverosímiles en un primer momento. Yéndonos a los hechos, tú anteriormente en el inicio del programa ponías otro corte de la ministra Montero en la que decía que el gobierno lo va a plantear todo en el marco constitucional. Es decir, que nada que quede fuera del marco constitucional puede entrar en una mesa de diálogo para lograr la investidura. Luego, si vas a las declaraciones, al menos a la primera valoración del que fuera presidente de la Generalitat catalana, que hoy además está fugado de la justicia, lo que plantea a priori es todo fuera del marco constitucional y de la Carta Magna. Por lo cual, el choque parece indiscutible, parece evidente. Sánchez dice, por la Constitución, con quienes están llamados a ser sus socios para lograr la investidura, dicen que ellos quieren una cosa que no cabe en la Constitución. Insisto, todo es posible. Quiero decir, si algo ha demostrado Pedro Sánchez es que puede buscar un recoveco, puede buscar una vía. El mes de agosto es fantástico para las negociaciones discretas, fantástico, porque la mayoría de los españoles está de vacaciones, el Congreso de los Diputados está medio gas hasta que chandar. Es decir, se puede negociar entre bambalinas de una forma más fácil. Y yo lo que he visto es mucha seguridad por parte de Pedro Sánchez, también hoy por parte de Yolanda Díaz, de que no solo de que se vaya a intentar, sino que por todos los medios el objetivo principal es que echan a dar la legislatura. Y también, como nos decían, sin necesidad de que se haya. Es decir, con el tiempo a su favor. Ellos están viendo, en la Moncloa están viendo que Alberto Úñez Fijos ha dado mucha prisa en ese objetivo de marcar un relato y de mantener tensionado al partido y que tampoco haya movimientos inesperados y Pedro Sánchez yo creo que está diciendo fenomenal, fenomenal. Ya en septiembre pues hablamos. Claro, una de las claves, Lola, es hasta dónde va a llevar sus peticiones de Máximos Junts en un proceso de negociación. ¿Se van a ser líneas rojas que en ningún caso se difuminarán o si efectivamente será una verdadera negociación política? Bueno, yo creo que antes comentaba Sergio lo de los reparos ideológicos derecha e izquierda. Yo creo que no hay nadie en la dirección de Junts ni tampoco Puigdemont que tenga ningún problema en ese sentido. O sea, el problema para pactar con el PSOE no es ideológico en términos de derecha e izquierda. Los problemas vienen porque para Puigdemont no existe nada más que la agenda independentista. Yo lo conozco desde que era alcalde de Girona y era uno de aquellos alcaldes que cuando como periodista hablabas con él no te hablaba de la ciudad de Girona, te hablaba solamente de la independencia antes del procés. Por tanto, para él y para buena parte de la dirección actual de Junts per Cataluña, eso es lo importante. Por tanto, no se va a poner sobre la mesa como por ejemplo pone Esquerra Republicana, pues traspasos de cercanías o este tipo de cosas o financiación autonómica. Por ahí no va a ir. Incluso Bildu que también ha planteado una agenda social que hemos visto en el Congreso de los Diputados. No estamos hablando de eso. Por tanto, vamos a tener que hablar de esas dos cosas concretas que pone sobre la mesa, que ellos llaman autodeterminación y amnistía. Yo creo que el tema de la autodeterminación es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible ir más allá de lo que ya se ha acordado con Esquerra, que es vamos a buscar cuál sería el encaje de Cataluña y si llegamos a un acuerdo lo votamos. Pero eso puede ser muchas cosas. Puede ser un estatut, puede ser muchas cosas. Y en el tema de la amnistía, de lo que ellos llaman amnistía, pues a lo mejor hay algún tipo de fórmula que a mí no se me ocurre por la cual se puede impedir que decenas y decenas de personas que están encausadas todavía y que están pendientes de juicio y que probablemente irán a la cárcel, pues acaben ingresando en la cárcel o si lo hacen puedan salir rápidamente. Yo no sé cuál sería esa fórmula. Pero la cuestión va a girar sobre eso. Y sobre todo para Puigdemont es importantísimo aparecer como que ha conseguido bastante más que Esquerra Republicana. Porque él ha estado repitiendo durante todo este tiempo que Esquerra Republicana se ha vendido por un plato de lentejas, que se ha vendido por los indultos a sus líderes. Bueno, los mensajes cruzados de la noche electoral entre Esquerra Junge y Esquerra eran muy interesantes, con mucha carga política. Cuando has dicho lo que le importa mucho a Puigdemont es aparecer, yo creía que te ibas a quedar ahí. Aparecer permanentemente. No, eso también. Antes lo comentaba Sergio, que es verdad. O sea, ahora mismo está disfrutando de ese protagonismo recuperado. Eso es evidente. Venga, Sergio, y cerramos este capítulo. Sí, fijaos sobre las dos peticiones de Junge. Yo tengo la sensación de que la petición de traspaso de la competencia de realizar un referéndum es prácticamente imposible, no tanto por la voluntad del Partido Socialista, sino porque requeriría una mayoría en el Senado, que no existe en este momento, que el Partido Popular controló el Senado. Tiene mayoría absoluta del Partido Popular, vamos. Efectivamente. Y, sin embargo, sobre la cuestión de la ley de amnistía, que se plantea la posibilidad de que sea inconstitucional, yo creo que ahí hay al menos controversia. En España hay una ley de 1977 de amnistía que fue ampliada en 1984 y que el Tribunal Supremo convalidó en 2012. O sea, que es perfectamente constitucional una ley de amnistía. Y hay ejemplos en los países de nuestro alrededor, como una ley de amnistía francesa del 88 contra el secesionismo corso, o en Portugal contra un grupo revolucionario en el 96. O sea, que no sería algo tan extraño. Otra cosa es que el Partido Socialista vaya a entrar en este tema a cambio de una abstención. Quizás sería pagar un precio demasiado alto. Y dejando que haya un elemento más, este tiene que ver con sumar la suma de muchos como candidatura, que ha derivado electoralmente en el resultado de una resta de algunos. Ya veremos si luego va hacia una refriega interna en la que participen muchos o pocos. Eso ya lo veremos. Sumar es verdad que ha entrado en una cierta hiperactividad desde el primer momento. Ha anunciado contactos. Ha estado pidiendo ya reuniones. Entonces, mientras de fondo se oía el reproche de la líder de Podemos, de Yone Belarra, que señaló ayer algunas de las explicaciones que, en su opinión, dan contexto a la pérdida de votos y de diputados. Hoy ha aportado su respuesta Yolanda Díaz. Guillermo Lerma, buenas noches. Buenas noches. Visiblemente incómoda y molesta la candidata de Sumar, que lleva toda la campaña rehuyendo de las cuestiones internas. Ha tenido que responder al análisis que Yone Belarra hizo ayer en un vídeo grabado y remitido a los medios de comunicación. En él, la líder de Los Morados aseguraba que la coalición no ha logrado su objetivo de ensanchar el espacio electoral. Pero, según Yolanda Díaz, esta opinión no se la transmitió en directo el pasado domingo cuando Yone Belarra se subió junto con el resto de líderes a celebrar el resultado en la sede de Sumar. Un resultado que ha recordado la vicepresidenta triplica al que obtuvo Unidas Podemos en las autonómicas de Madrid. Yo creo que los partidos políticos son dueños de sus palabras y las tienen que valorar ellas mismas. Yo lo único que le digo es que el último proceso electoral, Unidas Podemos, obtuvo un millón de votos. Belarra atribuye ese retroceso a una supuesta estrategia de Sumar para invisibilizar a Podemos y renunciar al feminismo excluyendo de las listas a Irene Montero. Díaz le ha recordado en una entrevista en La Sexta que el feminismo no es propiedad de nadie. El feminismo es el movimiento emancipador más importante que tenemos, no es de nadie. La salida de tono de Belarra no solo ha molestado a la dirección de campaña de Sumar, también a dirigentes del resto del espacio que interpretan que Podemos solo intenta mantener el foco para no quedar diluido en la coalición y en un grupo parlamentario del que ya no son la fuerza principal. Recuerdan que ahora solo tienen 5 de 31 escaños. 10 y 45, 9 y 45 en Canarias verán. Esta sección a la que hemos llamado extrema atención nace de una reflexión personal que les quiero trasladar. Existe el riesgo de que el mal resultado electoral de Vox en las elecciones del domingo, del pasado domingo, nos haga perder de vista que en realidad ahora Vox tiene más poder institucional. En parte gracias a las puertas que le ha ido abriendo el Partido Popular. Así que de forma periódica, en este hora 25 vamos a poner una extrema atención en lo que haga la extrema derecha. Vamos a empezar en Castilla y León, en el primer gobierno autonómico en el que la ultraderecha logró entrar, año 2022. Estamos en Castilla y León ante algo parecido a un piso piloto, que muestran lo que podría ser en el futuro y para nosotros es muy importante. Esperamos no equivocarnos, esperamos acertar en las políticas y esperamos que eso pueda ser un ejemplo de lo que se hará en España. Bueno, pues nada, Castilla y León decía un piso piloto, el modelo que iba a definir la relación entre PP y Vox, cosa que de algún modo ha terminado pasando, porque la fórmula de gobierno de coalición se ha replicado en Valencia, en Extremadura, en la Comunidad Valenciana y en muchos ayuntamientos. Habrá que ver cómo le funciona a Vox eso de tocar poder en otros sitios, pero lo cierto es que en Castilla y León no ha rentabilizado su entrada en el gobierno. En las generales, vamos a recordarlo, la ultraderecha ha perdido muchísimo apoyo. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches, sí, Vox ha perdido cinco de los seis diputados que logró por Castilla y León en las anteriores generales, solo han logrado salvar uno, el de Valladolid. Hace cuatro años la formación de Abascal consiguió 230.000 votos en esa comunidad y el domingo se quedaron en 195.000. Los cinco diputados que ha perdido la extrema derecha han ido directamente a su socio en la Junta, el Partido Popular, que ha pasado de tener 13 diputados por esa comunidad a 18. Bueno, ¿y cómo se explica este hundimiento de Vox en la primera comunidad en la que consiguió entrar en el gobierno? Javier Cuevas es el director de contenidos de la SER en Castilla y León. Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches, Pedro. Gracias por acompañarnos. Decía Abascal, nada más anunciarse el acuerdo en Castilla y León, esperamos acertar con nuestras políticas. A tenor de los resultados del domingo, Javier, no parece o podríamos concluir que no parece que esté siendo así porque ruido ha habido mucho y gestión, ¿me equivoco si digo que poca? Pues me temo que no te equivocas. El resultado de la gestión durante estos 15 meses en los que Vox ocupa la vicepresidencia de la Junta y tres consejerías es muy escaso. Es más, al margen del ruido del que hablabas, que han venido generando sus anuncios, no es fácil identificar avances o mejoras en las áreas en manos del partido de la ultraderecha, esto es, empleo e industria, agricultura, ganadería, desarrollo rural y cultura, deporte y turismo. Es cierto que se han producido anuncios, pero no se han traducido en nada. Por ejemplo, en enero el vicepresidente anunció un protocolo de obligado cumplimiento para el seguimiento de los embarazos. Recordarán los oyentes aquello del latido y la ecografía 4D que los ginecólogos debían ofrecer a las mujeres, especialmente en los tres primeros meses de gestación, para así influir en una posible decisión de abortar. Bueno, aquello quedó en nada, pese a que se llegó a amenazar con romper el pacto de gobierno con el Partido Popular si el protocolo no se aplicaba. Vamos con otro ejemplo. De hace unas solas semanas, la Consejería de Agricultura intentó flexibilizar las medidas de control de la tuberculosis bovina para, según ellos, defender los intereses de los ganaderos. El escándalo que se desató fue mayúsculo. Se encontraron con la férrea oposición de los veterinarios, de las asociaciones de consumidores, del gobierno de España y de la propia Unión Europea. Desde Bruselas se alertó, y cito textualmente, de lo extremadamente peligroso que sería relajar las medidas vigentes. También el anuncio, por tanto, quedó en nada. Próximamente, Pedro, veremos qué sucede con una proposición no de ley que se va a debatir después del verano en las Cortes Autonómicas, presididas, por cierto, por Vox, en la que se insta al futuro gobierno central a que rebaje la edad penal de los menores. En la PNL, además, se refiere a las personas trans como hombres a quienes se debería prohibir el acceso a espacios de mujeres. Juan García Gallardo, el vicepresidente de la Junta, se refirió recientemente a la bandera LGTBI como trapo arco iris. Ay, ay, ay. Bueno, en lo que sí ha sido eficaz Vox en este tiempo es encargarse el diálogo social. Sí, desde que comenzó la presente legislatura, una de las obsesiones de la Consejería de Empleo e Industria, han sido los sindicatos a cuyos dirigentes su titular ha llegado a calificar de come gambas. El diálogo social ha estado en el punto de mira de Vox y a sindicatos y asociaciones empresariales y otros agentes sociales se les ha retirado 20 millones de euros que venían recibiendo para políticas de empleo, ayuda a los inmigrantes, la prevención de riesgos laborales o el servicio de relaciones laborales que intermedia en los conflictos colectivos. El diálogo social, una de las banderas de la comunidad hasta la llegada de Vox, se encuentra en estos momentos con respiración asistida. La relación entre agentes sociales y junta nunca fue tan mala. Por no hablar, y conviene que lo hagamos, de la relación con los medios. Bueno, la relación que mantiene Vox con los medios de comunicación de la comunidad es prácticamente inexistente. Son contadísimas las entrevistas que han concedido sus cargos más representativos y las pocas que se han podido realizar han tenido que contar con la autorización previa de Madrid. En estos 15 meses de legislatura, ni el vicepresidente, ni los tres consejeros, ni tampoco el presidente de las Cortes, nos han dado una sola entrevista. Siempre recibimos la misma respuesta. Tomamos nota. Decía que la impronta de Vox no se ha traducido hasta ahora en asuntos importantes. Bueno, hoy es día de fiesta, hoy día de Santiago es fiesta en Castilla y León. No lo era desde hacía muchos años. Y esta sí es una imposición de Vox. O sea, que cada vez que pedís una entrevista y dicen tomamos nota, le falta libreta ya. Sí, sí, sí. Ya han rellenado unas cuantas hojas. Ay, bueno, Javier, muchas gracias. Un saludo. Un abrazo. Bueno, esto es en el inventario autonómico de Castilla y León. En los ayuntamientos, en Burgos, por ejemplo. También gobierna en Burgos PP y Vox, en coalición. Mañana van a terminar de retirar 40.000 euros en subvenciones para proyectos de memoria histórica, Isabel. Dinero que estaba comprometido por el anterior equipo de gobierno socialista y recogido en una modificación de crédito que se aprobará mañana en el Pleno del Ayuntamiento, pero sin esas dos partidas que PP y Vox han retirado. Una de 25.000 euros para la coordinadora de memoria democrática que iba a usar el dinero para dignificar la zona de las fosas comunes de Estebar, donde se han localizado los restos de 96 víctimas. La asociación ha convocado para mañana por la mañana una concentración frente al ayuntamiento para protestar por la retirada de este dinero. Y la otra partida que cae de 15.000 euros para proyectos de la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Burgos. Proyectos como estos que nos ha explicado Irna e Ignacio Fernández de Mata, director de esta cátedra en declaraciones a la SER. Seis proyectos vinculados al estudio de la represión de las mujeres, censo de víctimas, una exposición sobre las exhumaciones que se han ido haciendo en la provincia de Burgos, que ha sido una de las primeras y que más fosas ha exhumado desde el comienzo del movimiento por la memoria histórica. Un proyecto sobre la implantación de adoquines vinculados al recuerdo de los que murieron en los campos de concentración nazi, que en la provincia de Burgos fueron 29 y 3 de la ciudad de Burgos. Para esto se habían comprometido 15.000 euros que el nuevo ayuntamiento les ha retirado alegando una cuestión técnica, pero Fernández de Mata tiene claro lo que hay detrás. Razones puramente ideológicas que tienen que ver con la aversión y la falta de compromiso con los temas de memoria histórica y democrática. Aversión que el catedrático explica, sí. Hay gente que no entienden que no se puede ser demócrata para el presente y franquista para el pasado. Estos discursos absurdos de revolver el pasado o de que se abre heridas, estas absurdas y ridículas presiones que tratan de detener las cosas, lo que hay detrás es una falta de compromiso y clarísimamente con estas cuestiones suponen, y por el tipo de víctimas y las cuestiones que hubo, una falta de compromiso democrático. Y un apunte de esta última semana más para terminar el observatorio, el episodio en la localidad madrileña de Galapagar, donde el ayuntamiento de PP y Vox ha retirado los bancos arcoiris de la Plaza de la Constitución, aseguran que sólo para repararlos, aunque no precisan si los repondrán, pintados con los colores de la bandera LGTB. Bueno, pues esto va a ser extrema tensión. Le vamos a prestar toda la atención del mundo a los retrocesos que se produzcan en aquellos lugares donde la ultraderecha gobierna y aplica sus políticas. En eso son transparentes, ¿eh? A nadie engañan. Por cierto, hay un teléfono de oyentes, el WhatsApp de Hora 25, al que se pueden dirigir si tienen algunos casos que contarnos. El municipio en el que usted vive, si gobierna la ultraderecha, y está aplicando ya estas políticas que recortan derechos. El teléfono es el 638-774-743, 638-774-743, es nuestro WhatsApp, nos pueden enviar notas de voz o mensajes escritos y nosotros les leemos. Y este observatorio nos va a recordar, vuelvo a la tertulia y empiezo por ti, Sergio, la importancia de estar alerta a estas políticas que van estresando los ámbitos de convivencia y muchos de los derechos adquiridos y ganados durante años, porque efectivamente sí han entrado a las instituciones quienes quieren recortarlos. Sí, y además Vox utiliza a las instituciones como plataforma comunicativa de sus banderas. Ese es el principal objetivo que tienen cuando entran en estas, ¿no? La bandera del negacionismo climático, la del negacionismo de la violencia de género, la xenofobia o la LGTBI-fobia, ¿no? Y en lo único en lo que acaban siendo eficaces es en la agresión a los españoles y a las españolas que ellos consideran que les sobran, ¿no? Recordabais alguno de los casos en Castilla y León, a mí uno de los que me resultó más llamativo fue aquel en el que retiraron la ayuda de 500 euros a las empresas que contrataban a mujeres víctimas de violencia de género, víctimas declaradas por un juez de violencia de género, ¿no? Y retiraron esa ayuda de las empresas a quienes las contrataran, ¿no? O sea, básicamente su actitud y su accionar en las instituciones es sacar sus banderas, como digo, y agredir a ciudadanos y a ciudadanas recortando sus derechos. Lola. Bueno, de momento parece que Vox va perdiendo apoyo allá donde gobierna, ¿no? Por tanto, creo que... Claro, pero eso no les echa del gobierno, perdón la introducción, ¿eh? No, 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 no les va a quitar el gobierno el tiempo que lo tengan. Sí, sí, sí. Se pueden romper los acuerdos, ¿no? Sí, pero bueno, en aquel debate que siempre tenemos, ¿no? De si es mejor aislarlos o no permitirles gobernar o bien dejarles gobernar, que yo, sinceramente, en un principio me alineaba más con la tesis de intentar hacer cordones sanitarios y impedirles la llegada a las instituciones, creo que hemos llegado a un punto en el que probablemente es mejor que se evidencien cuáles son sus políticas y que se vea que ese populismo que practican, pues desde fuera puede ser efectivo, pero cuando estás gobernando, pues se hace aguas por todas partes, ¿no? Creo que es el único elemento positivo que podemos escaer de esto. Pablo. Bueno, yo creo que de sus declaraciones y más aún de sus hechos, lo que se constata es que quieren una España en blanco y negro, una España chiquitita en la que todo lo que no esté en sus márgenes les resulta estridente o les parece malo, ¿no? Yo creo que esa hemeroteca, esas declaraciones, los actos y las decisiones que están empezando a tomar en esas instituciones ha despertado a ese votante de izquierdas que ha provocado ese revulsivo en las elecciones del pasado domingo que, por cierto, no detectaron la mayoría de las encuestas, ¿no? A mí no me gusta la España en blanco y negro, me gusta una España plural en la que cada uno tiene sus ideas, la defiende, la reivindica, pero se escucha, se habla, se dialoga e incluso hay a veces que dices, oye, pues esto que tú dices, aunque no esté de acuerdo en el 80%, pero puede que en un 20% sí, ¿no? Y el que te den un portazo y te digan que no o te digan es que esto es blanco y solo puede ser blanco, ¿no? Es que puede que haya matices, ¿no? Yo creo que esa ha sido la, por eso la respuesta en las elecciones ha sido tan contundente. A mí de lo vivido en la precampaña y en la campaña, que insisto, yo creo que eso ha sido lo que ha provocado que el votante de centro izquierda despertara tanto, hubo una imagen, una fotografía que a mí me generó verdadera tristeza, yo creo que el término es tristeza, y es que cuando se produjo un asesinato por violencia machista en las cortes valencianas, su máxima representante, quiero decir, no hay mayor institucionalidad en las cortes valencianas que quien ostenta la presidencia, toma la decisión de separarse en un minuto de silencio contra la violencia de género, es que no me cabe en la cabeza. Y luego puedes, oye, estás en el minuto de silencio y luego si quieres reivindicas, haces matices, pero ese minuto de silencio y esa separación, yo creo que esas imágenes, esas realidades han provocado lo que se ha vivido en las urnas el pasado domingo. Yo, fijaros que he estado en el Partido Popular, que me identifico con muchísimas de las políticas de centro-derecha, me califico de liberal, pero a mí no me gusta una España en blanco y negro. Yo creo que muchas personas también han dicho, oye, esto no lo queremos para las instituciones. Vamos a hacer una cosa, tres minutos, a la vuelta, preguntamos qué andan preparando por el larguero, si nos tenemos que poner, aunque sea una manta finita esta noche para dormir, o no. Bueno, la noche pasada ha sido maravillosa en Madrid. Maravillosa, aquí, claro, ahora nosotros hablamos de lo que vivimos. Es que siempre hablas de Madrid, pues carajo, es que, pues sí, yo no sé si Lola se tuvo... No, me temo que aquí... Allí no. Pues mira, Santiago sí, aquí nos ha venido bien. Bueno, luego Luismi nos dice si tenemos que tenerla a mano esta noche. Y anda Javier Ruiz por aquí con los datos del FMI, que son muy interesantes y que luego nos va a llevar a otro tramo de análisis. Seguimos. Bueno, pues vamos con el oráculo del fondo de armario, que es Luismi Pérez, y que nos tiene que decir qué cajón abrimos esta noche, si el de la mantita fina o la metemos para el cajón. Luismi, buenas noches. Buenas noches, Pedro. A ver, en función de la comunidad, sobre todo en el interior, en las mesetas, por ejemplo, en Madrid, que estábamos comentando hace un momentillo, en el Cantábrico, Castilla y León, gran parte de los Pirineos, pues esta noche una colchita y cerrar ventanas, porque va a ser bastante fresco. En cambio, en el Mediterráneo, sobre todo en la costa andaluza, en Baleares, mucha gente todavía va a ir moviendo las piernas y buscando el fresquito del hierro de la cama, que es lo único que va a dar algo más de fresco, porque va a seguir el bochorno. Mañana, además, Pedro, vuelve a subir la temperatura en el suroeste del país y en algunos sitios habrá que usar el paraguas. Básicamente, mañana por la mañana, en la costa de Barcelona, en Las Pitiusas y entre el sur de Valencia y norte de Alicante. Te hacemos caso, ¿eh, Luis Mí? Vale, es lo de mover la pierna a buscar el fresco. Sí, 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 claro, buscar el hierro de la cama siempre ha sido una opción de refrescarse por la noche. Ya te digo. Venga, hasta luego, Luis Mí. Hola. Hey, Yago de Vega, buenas noches. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Ya has visto... Nos coincidíamos en Antena hace mucho tiempo, sí. Antes de jubilarme tengo que volver a coincidir con Yago. ¿Cómo me voy acercando? Era algo que tenía que cumplir, ¿no? Sí, sí, ya soy yo. Bueno, ¿qué? ¿Esta noche qué? Pues nada, vamos a hablar de Osasuna, por supuesto, que va a disputar finalmente la Conference League, después de que la UEFA haya hecho caso a ese recurso presentado y haya dejado sin efecto esa sanción que le habían puesto por esa maño de partidos en la temporada 2013-2014, así que tendremos a Osasuna de forma merecida el año que viene en competición europea. Vamos a hablar de la sanción que le han retirado también a Fede Valverde, el jugador del Real Madrid. Le había puesto al comité de competición cinco partidos de suspensión por ese incidente con Baena al final del partido contra el Villarreal. Esa supuesta agresión. Al final, como la justicia ordinaria decidió archivar el caso, ese fue el recurso que presentó el Real Madrid ante el comité de competición que dijo, si lo archiva la justicia ordinaria, nosotros evidentemente no podemos poner ningún tipo de sanción. Y vamos a hablar del Barcelona. Nos va a contar a Adrián Alves desde Estados Unidos, donde está el Barça ahora mismo concentrado, que van a activar una nueva y famosa palanca en el Barça, un nuevo ingreso económico. El primer objetivo es inscribir a los siete jugadores que están pendientes. En teoría lo van a hacer esta semana, pero ampliamos en unos minutos en el larguero. Pues nada, con mucho gusto de encontrarnos otra vez por aquí. Unos ritas, hasta el 11-12 de agosto estamos por aquí, así que vamos a coincidir bastante. ¿Cómo el 11 de agosto? Sí. ¿El 1 de septiembre? ¿Cómo? ¿El 1 de septiembre? No, no, yo el 11 de agosto. Bueno, yo el 11 de agosto. No, no, yo no. Si me quieres llamar por teléfono, pues ya otra cosa. Sí, otra cosa será que me lo cojas. Hasta luego. No va a ser que no. Chao. Hora 25. Pedro Blanco. 11 y 6 minutos 16 en Canarias. En el tiempo del análisis esta noche, Lola García, Sergio Pascual y Pablo Montesinos. Javier Rubi, buenas noches. Muy buenas noches, Pedro. Trasnochando aquí en Hora 25. Yo sabes que si estás tú, vengo al plató, al estudio, a donde haya que ir, a donde haya que ir. Mañana, no, mañana igual te defes. Ah, pues si te vas de vacaciones ya, qué carajo, mañana. Me quedan horas contadas, ¿no? Hasta el viernes estoy contigo. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, hablemos de economía por algo que ha pasado hoy, que es llamativo, que es interesante, que es importante. El FMI ha actualizado las previsiones de crecimiento para España. La sitúa en un 2,5%. El dato, como todos los datos, tiene siempre el valor de la comparación. Un punto más que el pronóstico anterior. Bueno, y eso es mucho, es mucho más que el pronóstico anterior, Javier. Sí, es una batalla librada en diferido. Hasta ha sido la batalla electoral. ¿Crece o no crece España? España crece y crece mucho más de lo que crece la media europea. España va a triplicar el crecimiento de Europa. Va a triplicar el crecimiento de Francia y va a duplicar el crecimiento de Italia. Así que sí, la economía española crece a un ritmo más fuerte de lo que se esperaba. Un 2,5%. El FMI había dicho en torno al 1,5% en abril. 2,5% ahora. Y dice 2% el que viene. Así que lo que está diciendo es, sí, este crecimiento es más fuerte, pero no, no va a ir a más, sino a menos. Se va a ir moderando a partir de ahora. En cualquier caso, es un punto más de lo previsto y es mucho más de lo que van a crecer los países avanzados. La media de crecimiento en los países avanzados es del 2%. España va a crecer un 2,5%. Este es el dibujo local. El dibujo global es el del mismo crecimiento, que se va atenuando poco a poco. La economía global va a crecer un 3%, pese a que China se enfría. Es un 0,2% mejor de lo que habíamos dicho. Así que lo que tenemos ahora mismo es una economía que va de más a menos, que se modera, no se para. Los peros, los peros a veces son los mejores antiinflamatorios. En fin, no nos vayamos a confiar, a venir muy arriba con los datos. Y hay peros también en los pronósticos del FMI. Hay al menos tres peros y los tres son importantes para España. Primer pero, el fundamental, la inflación. Esto no baja, pese a que aquí estamos viviendo el dato de inflación más bajo de Europa. El segundo dato más bajo de inflación de Europa. Y pese a que tenemos una sensación de control, la inflación va a volver a subir. Esa inflación no está controlada, dice el Fondo Monetario. Ni este año, ni el año que viene. Y advierte de algo más. La media de inflación va a rondar el 5,2% todavía el año que viene. El FMI dice, hay dos factores que la pueden disparar. Uno, las rentas, los salarios. Dos, si se suben los salarios, pueden subir los precios. Y dos, la sequía. El niño y el efecto de la sequía va a pasar todavía factura a los alimentos. Así que el primer gran pero es ese, la inflación, con rentas, con salarios y con alimentos como subcapítulos. Y el otro es Alemania. El crecimiento español se nutre fundamentalmente del turismo. El Fondo Monetario dice, hoy, la economía alemana va a entrar en recesión. La gran bolsa de turismo en España es Reino Unido y Alemania. Nuestros turistas son británicos y alemanes. Si Alemania entra en recesión, si la locomotora de Europa se para, los vagones se paran también. Y ese es el segundo gran riesgo para España. Por lo demás, el tercero, una crisis financiera que, dice el Fondo Monetario, ojalá y no llegue. Bueno, pues nada, datos, peros, luces y sombras. Gracias, Javier. Cuidaos, un abrazo. Tengo unos minutillos todavía por delante. Yo creo que la economía siempre es un argumento relevante, muy relevante en política. Pero si recordáis en la campaña electoral que acabamos de vivir, una de las cosas que mucha gente afeaba, Sergio, voy a hablar contigo, es que se habla poco de economía. ¿Dónde está la economía? ¿Dónde está la discusión sobre la economía? ¿Por qué en esta campaña se habla poco de la economía? En el debate tuvo protagonismo, en el Caracara, entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó. Pero es verdad que, bueno, pues los análisis que se hacían era que Pedro Sánchez no había conseguido rentabilizar unos datos que, bueno, pues eran quizá menos malos de los que la oposición intentaba hacer ver, Sergio. Sí, fijaos que no hace tanto tiempo, hace un año ahora, decía Núñez Feijó que nos dirigíamos hacia una profundísima crisis de la economía. Y esa profundísima crisis, evidentemente, no llegó. Dicho esto, creo que hay que distinguir entre los datos macroeconómicos, que son auspiciosos, que parece que están reconduciendo y haciendo converger la economía española más rápido con la europea de lo que venía estando hace tiempo. Pero los datos micro, en realidad, no hace falta nada más que salir a la calle para percibir que todavía están lejos de retornar a la normalidad precrisis, por decirlo de alguna manera. La inflación se ha moderado, pero las subidas de los precios se han quedado y no han estado acompañadas por una subida, excepto el salario mínimo del profesional, que efectivamente ha tenido una subida muy importante y que es muy importante porque contiene el problema en las rentas más bajas y más vulnerables, pero para el resto de la ciudadanía, evidentemente, esa subida de la inflación, que insisto, se ha quedado, no ha visto ningún tipo de contrapartida y la subida del Euribor, que también afecta a un porcentaje muy importante de las familias, está ahí y tampoco apunta a que vaya a bajar. En ese sentido, creo que hay una distancia importante entre los números que se cantan por los voceros macroeconómicos y la realidad que percibe la gente. Sí, yo creo que lo que ocurría también es que escuchabas dos discursos demasiado extremos. Por una parte, una euforia que no se corresponde efectivamente en muchos casos con esa microeconomía de la que hablabais y que la gente puede percibir como que no casan unos datos con su vida diaria y por otro lado era una catástrofe, un desastre absoluto y además con el argumento de la deuda, que sí, que la deuda es un problema y que efectivamente acaba por tocarnos a todos, pero que también está como muy alejado de esas vivencias de la gente normal. Con lo cual, estaban hablando de economía, pero de una economía que la gente no tocaba. Las previsiones del Fondo Monetario son halagüeñas para España en el sentido de que son mejores que la media europea, pero efectivamente hay elementos muy puntuales como en la inflación de los alimentos y lo de las hipotecas que a mí me parece esencial y que este gobierno, el que salga, si no tenemos nuevas elecciones, debería afrontar de inmediato. Pablo. Bueno, decía Sergio, es verdad que también a mí me venía a la cabeza que en verano, no solo por cierto del Partido Popular, que se agogía a las previsiones de algunos organismos, pero que el verano pasado, justo hace un año, que por cierto la electricidad estaba por las nubes y nos decían que estaba la crisis energética en todas las portadas y este Fondo Monetario Internacional que ahora mejora las previsiones económicas para España, la IDF, el Banco de España, todos los organismos nos decían, ojo que en septiembre los nubarrones, que la crisis económica va a ser terrible. Es verdad que eso no se cumplió, quiero decir, las cosas hay que reconocerlas. En lo macro, desde luego, no se cumplió. Pero España aguantó bien, ese Banco de España, ese IREF, ese Fondo Monetario Internacional tuvieron que actualizar sus previsiones, mejoraron esas previsiones para el Reino de España y es verdad que en términos económicos, y esto hay que reconocerlo, España ha aguantado el tipo. Y lo cierto es que la economía sigue funcionando y funciona bien, quiero decir, si tú vas hoy a cualquier litoral malagueño, malagueño, porque me he ido a mi tierra, perdón, bueno, pero sí, también malagueño, como se nota, las fechas en las que estamos, oye, pues los cheringuitos están llenos, los hoteles están en unos tantos por ciento de ocupación, muy altos, por lo cual, el gobierno no erra al decir, oye, la economía está yendo bien, no me gusta esto que dicen, no, pero era el Partido Popular el que auguraba nubarrones, bueno, sí, porque se acogía a la IREF, al Banco de España, quiero decir, aquí autocrítica, seguramente habrá que hacer todos, ¿no? Y luego a partir de ahí, es verdad que yo en campaña electoral sí escuché, por ejemplo, a algunos ministros, fue Yolanda Díaz y luego ya empezaron otros, también del ala socialista, que reconocieron lo obvio, la economía va bien, por esto de que Pedro Sánchez dijo, la economía va con una moto, pero hay familias españolas que no pueden llenar la cesta de la compra. Y pasado este suflé de la campaña electoral, también habrá que ir por ahí, y habrá que continuar por ahí, porque al final hay muchos españoles, oye, que con la hipoteca, la cesta de la compra, hoy había un reportaje, no recuerdo en qué periódico, que decía el melón y la sandía, que es el postre o la merienda, están a unos precios que hay muchísimas personas que hoy no lo están llevando a la cesta, ¿no? Yo compré una al otro día por 14 euros, me quedé impactada. 14 euros al día, estaría exquisita, ¿no? Dulce, bueno, a medios. Ya, también yo, al final no te la comes ni con ganas, lo que quiero decir con ello es que después de todo este suflé, si la economía en datos macros va bien, pues habrá que ir un poco a la micro y habrá que seguir ayudando a esas personas que, oye, que hoy, hoy no llenan la cesta de la compra porque los precios siguen estando por las nubes. Sí, es verdad que vivimos, las familias, la economía del descarte, es decir, ¿en qué dejo de gastar? Porque tengo que gastar en comer, tengo que gastar en el combustible, que ya vale menos, pero sigue siendo caro, si quiero irme de vacaciones, mañana, por cierto, a las 9 y media, en hora 25, vamos a hablar de algo que ya se ha hablado, pero que conviene recordar y que muchos habrán comentado seguro este verano. Oye, qué caro es viajar este año, qué carísimo es viajar este año, incluso las mismas vacaciones, en el mismo lugar, en el mismo hotel, los mismos días que el año pasado, este año es mucho más caro. Bueno, pues hablaremos de eso, hablaremos con los sectores implicados y nos preguntaremos, por ejemplo, si ya debemos olvidarnos de los vuelos low cost. Esto que hace no tanto, ¿verdad? Uno puede encontrar chollos baratos, baratísimos, ahora en esos mismos recorridos resulta prácticamente imposible. Hay algo de hoy, yo sé que todos tenéis muchas ganas de hablar del Consejo del Poder Judicial, os lo veía yo en las caras, pero quiero dejarlo contado porque es relevante. El pleno extraordinario de hoy del Consejo del Poder Judicial, que lleva años sin renovarse, oye, pero de repente hay un pleno, un 25 de julio por la tarde. Todo tiene una explicación y es que hay un presidente nuevo, que lo primero que ha hecho ha sido meter mano en la estructura interna del Consejo. Nos lo va a contar Pedro Jiménez. Golpe en la mesa de Vicente Aguilarte, que arranca en su nueva etapa como presidente en funciones del Poder Judicial, renovando todas sus comisiones, especialmente la permanente, que es la que dirige el día a día de la institución. Salen cuatro vocales que han plantado cara a Aguilarte para tratar de impedir que asumiera el cargo y la comisión se queda con él como presidente, más las progresistas Rusevac, Pilar Sepúlveda, Marc Cabrejas y los conservadores José Antonio Ballestero, Carmen Jombart y Maru Carmona, que también preside el Observatorio contra la Violencia Machista. Vencesla Olea mantiene la presidencia de la comisión disciplinaria, Clara Martínez de Cariaga, la de Igualdad y Gerardo Martínez Tristán, el vocal que gastó 4.000 euros viajando en business a Colombia o que contrató un coche con conductor por más de 700 euros para ir a Burgos, la de Asuntos Económicos. Bueno, esto del Consejo del Poder Judicial va a ser otro de los frentes que quedaron abiertos la pasada legislatura y a lo mejor algún día le encuentro una solución, que no sé yo, ¿eh? No confío mucho. Bueno, Pablo Montesinos, te vas con mejor cuerpo hoy. Me voy con una sonrisa dispuesta a repetir, aunque y además que sé que nos está escuchando Patricia Darce, que es una compañera de la Agencia de Fe que está en Washington, yo me cojo unos días también, pero vuelvo pronto, vuelvo pronto y con una sonrisa. Se va de viaje unos días, pero volverá efectivamente dentro de unos días. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí de momento. Pablo Montesinos, muchas gracias. Hasta la próxima. Sergio Pascual, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Y Lola García, hasta la próxima. Muy buenas. Hasta luego. Bueno, antes de ir echando el cierre en Hora 25, a lo largo del verano vamos a hacer dos cosas. Hoy, primera aparición en este programa de uno de nuestros fichajes de verano. Le hemos pedido a Idafe Martín que lea, que lea por nosotros, que lea mucho, que se divierta mucho, mucho leyendo mucho, o que se espante mucho, mucho leyendo lo que ha leído. Y que nos lo cuente en La Línea 25. La Línea 25. Idafe Martín. El periodismo político tiene sesgos ideológicos. Los ciudadanos lo saben y prefieren unos periódicos, unas emisoras de radio y unos canales de televisión. Se trata del mismo acontecimiento, con tal sesgo ideológico que parecen acontecimientos distintos. Pero en España esta campaña electoral ha dado vida a un fenómeno nuevo. Los periodistas candidatos, los que ahora leen el resultado electoral como una derrota propia, como si ellos fueran Mari Carmen y Feijoya Bascal Susmuñeco. Julián Quirós, director de ABC, escribía el lunes una columna que titulaba Nos equivocamos, y que cerraba diciendo que les había faltado persuasión y acierto, no a la derecha política, sino al periódico que dirige. El editorial del Mundo de este martes pedía lo que todos sabemos que piden los medios conservadores cuando la derecha no puede gobernar por sí sola. Que el PSOE le apoye en un gobierno de concentración. Que viene a ser como si el PSOE vota a favor de drogar sus políticas porque Feijóo ahora se da cuenta de que no tiene amigos más allá de Vox. Esos amigos con los que no quiere que se le vean público. En ABC, Ignacio Camacho daba una de las claves del resultado electoral. La mitad del cuerpo electoral español siente más desconfianza o más miedo ante Vox que ante Bildu. Álvaro Nieto, director de Objective, tiene la fórmula para que la derecha vuelva al poder. Es muy fácil. Hace falta que una mayoría de españoles, la Comisión Europea y la prensa internacional descubran la verdadera cara de Sánchez. Es decir, que a seguir con la estrategia mediática de repetir a diario ETA ETA Venezuela Venezuela Esa estrategia que debía echar a los votantes socialistas a los brazos de Feijóo. Pero los mejores columnistas son los que saben ver el futuro. Isabel San Sebastián escribía este martes que de gobernar Sánchez, sectario y frentista, se va a llevar España por delante y empezará por entregar Navarra a Euskadi. El mismo mensaje que ha repetido cuatro años no ha servido a la derecha pero Isabel San Sebastián no debe leer ni a Julián Quirós ni Ignacio Camacho. En La Razón llevan hoy un artículo súper serio contando que si Cataluña no votara habría ganado la coalición Pepe-Vox. Si además tampoco votaran los vascos, Pepe y Vox tendrían 159 de 284. Súper mayoría absoluta. Los patriotas de Cartón Piedra van a terminar por pedir la independencia catalana y vasca. Bueno, pues cada noche a las once y pico, el pico ya lo iremos afinando poco a poco. Estará por aquí Idafe Martín de lunes a jueves, de lunes a jueves, para contarnos las cosas que se encuentra leyendo, lo que otros escriben, lo que otros analizan y lo que otros opinan. Por cierto, por dejar actualizado algunas de las noticias que nos han mantenido atentos a lo largo del día, ya saben que les hemos ido contando que había un incendio que se había declarado en la cumbre de Gran Canaria y que al principio, por aquello de que era un incendio que se declaraba con carácter explosivo, preocupó, obligó a desalojar a decenas de personas. Se quemaron, se han quemado, al menos en los primeros compases, unas 200 hectáreas. Bueno, pues las noticias que llegan son buenas. De hecho, de manera literal, lo que han dicho las autoridades de las islas es que la evolución del incendio pinta bastante bien después de ese inicio explosivo. Y eso es importante. Es muy importante porque las imágenes que siguen llegando desde, en fin, buena parte del Mediterráneo, Sicilia, Argelia, Grecia, Turquía, son terribles, son tremendas. El fuego sigue avanzando, sigue avanzando sin control en muchas de esas zonas. En países como Argelia deja decenas de muertos. En un verano, otro verano más, que tiene mala pinta. Que va a dejar, de nuevo por temperaturas extremas y por la acumulación de una serie de factores, más superficie quemada de la que nos gustaría. He estado pensando en estos días y en la forma en que me miras. He estado pensando y todavía no sé si me falta algo. Siempre he pensado que la música es una buena forma de despedirse. Que la belleza, que la belleza la pongan los que saben hacer cosas bellas. Así que cada noche, una canción para ir cerrando la 25. He estado pensando, pero lo siento, creo que todo sigue intacto, así que perdón. No me había dado cuenta. Una canción para acabar Hora 25 y tres preguntas. Ahora que tanto hablan del cera, de ese recuento, del voto de los españoles que viven en el extranjero, no se les estará pasando por la cabeza hacerse también con esto un correos. No creen que es relativamente fácil descubrir quienes ganan o pierden después de unas elecciones, que basta con distinguir entre quienes hacen cuentas y quienes empiezan a ajustar cuentas. Algunos han empezado pronto. Y una más. ¿Tienen algo mejor que hacer las noches de verano? Si no, pues las esperamos aquí cada noche en la 25. Venga, que nosotros hemos hablado ya mucho por hoy. Hasta mañana. Que todavía están las flores en el suelo Que todavía creo que rezo un poco al cielo Que todavía no me olvido de lo bueno Que todavía creo que te quiero Así que perdón No me había dado cuenta Así que perdón No me había dado cuenta Hora 25 Pedro Blanco Gloria Oh ¡Greso! Luis No me había dado cuenta Oh Luis Pahalo No me había dado cuenta Hora 26 Baja Lo 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 Gracias.